¿Quién es Jesús? Él es una de las personas más grandes de la historia de la humanidad. Jesús lo cambió todo, desde nuestro sistema justicial hasta nuestro concepto del tiempo. ¿Pero quién es Él realmente? También conocido como Jesús, Cristo, Jesucristo es la figura central del cristianismo. Para la mayoría de las denominaciones cristianas es el Hijo de Dios y por extensión una encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba a sí mismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. Jesús es el Hijo de Dios, la palabra de Dios que se hizo hombre, el Mesías prometido. Nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús es hombre y Dios, Hijo de Dios el Padre, concebido por el Espíritu Santo. Él bajó del cielo para enseñarnos el camino de regreso al Padre. Por causa de nuestros pecados, Él entregó su vida a cambio de nuestra vida eterna. Sufrió los más grandes tormentos y recibió el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Su sangre nos limpia de nuestros pecados y a través del bautismo nos integramos en el cuerpo de Cristo. En la confesión renunciamos al pecado y recibimos el perdón. Así que chicos, esto es una nota que usted debería aprender como yo. Reportó para ustedes Mayrita con la nota que sí deja huellas. Que Dios les bendiga. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención y quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear.